Hola ¿Qué onda guys? Ah, pinche cámara culera ¿Qué onda guys? Aquí andamos con el compo Vargas Sí, lena nomás Lleve a poco de baja la música porque nos hacen copyright Guys, vamos a ir a ver la troquita de este, ¿Verdad Vargas? Estamos con el compo Vargas Vargas, a mí me han preguntado que te hagan entrevistas, Vali ¿Te hago una entrevista, Vali? ¿O qué? Vienes de ahí A ver guys, comenten ahí ¿Qué le preguntamos al compo Vargas? ¿Una entrevista a mamalona? No, será el tal ¿Alguien me ha entrevistado? ¿Una entrevista? ¿O me esperaría que haga un podcast? ¿Con esto? A ver, se traigan el pinche Selfistico No se va, no se va ¿No te? Nunca lo traigo el pinche Selfistico ¿Para estar agarrando el teléfono así? Está que como que no Pero acá andamos guys En Pasadena ¿Es Pasadena aquí, Vali? Sí, en Pasadena andamos Vamos rumbo a Velocity Vamos rumbo al compo Velocity Dijo que ya está la troquita mamalona lista Sí, traemos la pala Y ya tenemos la pala Y ya tenemos la pala enganchada Oh yeah Qué rollo, podcast Sí, hi No creo Saludos, copitas, podcast Ey, la gente quiere un podcast No traigo mi chingadera esa, vale Gira ¿Sabes donde los dejé? En otra troca Sí A ver aguantame aquí ya Aquí los vamos a poner Vali A ver Primera pregunta por la entrevista ¿De dónde es el compa Vargas? Naciste Y a qué no te viniste Primera pregunta, Vali Ok Yo soy Nacido en Irapuato, Guanajuato ¿Irapuato, Guanajuato? Irapuato, Guanajuato Ah, hijo de la chingada, vale Ahí soy nacido Sí, no te Yo he venido de Venía de vacaciones Yo venía de vacaciones Dios mío ¿Y qué edades? Primero venimos tres veces de vacaciones tres años Yo empecé a Estados Unidos a los nueve años Ajá Nueve años los empecé Fue a Disneylandia ¡Hala, tía! A Disneylandia, yo ni yo iba a Disneylandia, vale Nos regresamos otra vez La segunda vez Fue en ese mismo año Pero nosotras vacaciones Pero vinimos aquí a Texas A ver a los tíos que estaban aquí Ajá So Ya fue las dos veces que vine de vacaciones Para la tercera vez Ya fue cuando ya me quedé aquí Pues me quedé estudiado y todo eso Oh, o sea, tú habías venido varias veces Yo habías venido varias veces, ya Damn it boy Yeah, yeah So, eras de Irapuato, Guanajuato Y allá de qué ciudad eras, o qué? Allí, pero Irapuato, Guanajuato Ah ¿Y a los cuantos años te viniste, Vali? Eh, yo llegué aquí a Estados Unidos A los 14 años Si me compré aquí ¿Usted vas a ir a la High School y todo? A ir a la High School Y gracias Dios me gradué y todo Eso ahí está ¿Vos estás graduado de la High School? Sí Damn it boy Guys, comenten qué preguntas le preguntamos al Vali ¿A los cuantos años compraste la Mamalosísima? La Mamalosísima, la Flacosa Esa Bueno, esa es una historia, va? A ver, ¿cómo fue la historia de la Mamalosísima que trae Airbag? Esa Esa truca Yo cuando entré al 9 Este Yo empecé a trabajar Este Ahí con los tíos Pues ya cuando entré al 10 Fue cuando empecé a agarrar un trabajo bien, va? Ajá Y para eso Mi papá Teníamos una Lincoln Esa Lincoln Esa Lincoln Antes me usaba llamar a los carros Lincoln, verdad? Tenía una Lincoln a Big Girls Esa me la dio Y era la que yo me movía Ya después Este Ya no se cuenta que me la regaló Este Ya no se puede ser Este Pues yo quería una troca Una troca, una troca Una troca Una troca Las ignoradoras Hace mucho más las ignoradoras Pero las nuevas que habían salido Y pues Yo quería una Y todo lo que yo ahorraba Estuve guardando, guardando, guardando Ya consiguió un momento y pues la busqué Y la fui la La hallé Más que nada Me llamó la atención ¿Ya estaba bolseado o no? No, estaba completamente original. Estaba original, la agarré completamente original. Y ya lo que hice fue, dije a mi papá, debes venderla a Lincoln. Pero él me dijo, no, me quedo con ella y me dio un dinero. Sobre ese dinero lo agarré y me ayudó para comprar. ¿Cuántos años tenías cuando la compraste la troca? Tenía, iba a cumplir 17 años, 16 años. ¿17 años y con la troca una esa? ¿Qué año era la troca y en qué año la agarraste? La troca es 2008. ¿Y la agarraste en el año? La agarré en el 2000, iba a ser en el 2012. Entonces estaba nuevecita casi la troca esa. Y andabas placoceando en la high school. La high school. ¿A qué high school fuiste, Vali? Yo fui a la Conroe High. Conroe High. Ahí está, saludos para todos los compas de Conroe High que están yendo ahorita. ¿Y siempre has vivido en Conroe? Sí, siempre he vivido en Conroe. Tengo 11 años viviendo en Conroe. Dime Conroe. Y siempre he vivido en Conroe. ¿Y luego ahorita ya le hiciste el rap? ¿Qué sigue para la troca Placozona? Ahorita, pues la verdad, la verdad, ahorita estoy, digamos, satisfecho. Porque, gracias a Dios, la tengo, era un sueño para mí tener una troca así. Ahorita ya fue otra, digamos, otra meta cumplida con el rap. Porque, pues, ya se vea diferente. Ahorita lo que sigue es un sonidito. ¿Y el interior otra vez, no? El interior. ¿Ahora sí le va a hacer el interior rojo con negro? Con negro. Negro va a hacer el rojo con negro. Yo vi un comentario que dijeron, ¿por qué le hizo rojo con negro de afuera si la troca es negro con azul? Y es porque, ya planeabas, ya planeabas hacer el nuevo interior de la troca. Sí, eso ya estaba planeado. Ese interior se lo había hecho porque la troca originalmente es color azul. Ajá. Sobre ese interior. Ah, hola, chingón, ¿qué está pasando, Vale? Sí, chingón. Ahorita estamos en una entrevista. Estamos en una entrevista. ¡Ay, nos está viendo el cobro! La entrevista del compo Vargas. ¿Qué onda, Vale? ¿Cómo ves la entrevista? Y otra. A ver, ¿a dónde vas o qué? ¡Dim de baño! ¡A ver! ¡Dim de baño! ¿De qué trabajas o qué? ¡Dim de baño! ¿Cuál es tu Instagram, Cass? Life of Kano. Life of Kano. ¿Dim de life of Kano y el tuyo? ¡Ah! no lo dejan! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 hola chico ¿cómo se llamaba el restaurante? se llamaba los cucos vamos a ver si todo existen los cucos no, pero la neta la cocina no se me ha dado solo duré unos 3 meses y de ahí me rinqué mejor después de ahí me fui a se llama Foodrunner, es el que saca las comidas ya lo he visto en los restaurantes ¿Foodrunner se llama? es el que saca las comidas y eso estuve trabajando por un año y después de ahí me rinqué a mesero ¡órale! y ya cuando salí a la expo ya me metí y me llenó la construcción ¿y de construcción cuál fue tu primer jale de construcción? mi primer jale de construcción fue de remodelación fue de remodelación yo me di entre con un señor donde él me dio jale de construcción pues ahí hacíamos de todo que íbamos a casa de remodelación y ahí andábamos con un barrito abajo y ahí andaba y ya era allí fue como un remodelación de remodelación pero pues quién sabe aquí ya llegamos si quieren seguir viendo la entrevista ya vamos a hacer una entrevista ya más profesional con un parque llegamos aquí a Velocity vamos a ver cómo está la mamelona traece la camarilla de Vali entrevista de Copa Vargas algo bien vamos a ver cómo está la toquilla guys y check it out check it out damn it boy tenemos la trailita venimos en la placozona de Copa Vargas y vamos a ver dónde está el Copa Vargas ee じゃあ el agua allí Paul que da guys علي huh cuando viene del video aquí andго Então vamos a verla la拿ita la themeds él me puede poner a internet pero no sabemos von lo que está vamos a ver dónde está el Pa 400 es I'm in the shop and the truck damn let's see what it says let's see what it says but the truck is in front of me I don't see it or where did they bring it? maybe it is chance yeah or if there was someone in there they are inside they are going to make the truck 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 guys if you live here in Pasadena if you live here in Pasadena here is velocity parts and performance the truck is in front of me you owe me guys how are you doing? how are you oggi? are you in live? hey this you telling me that that truck is in the car you have to make the truck you too esta poniendo aqui wey no esta rosa wey ahorita viene wey y puede dejar una troca y la mienta no esta ya ah ok usted que le hago que decirle bien sortida la tienda que vende aqui explícale a la gente de live esa vitrina esa vitrina es puro closet puro gauges para 99-13 oh eso es malo pero esto de trina son puro posis para las forts para los dip covers como la que agarra Oscar y la que tiene Russell los AFP headers por F50 tambien los AFP, los headers con el kare white pipe y todo para que agarre mas power y luego esos intex y esos intex este es de LS y estos son de LT este es el brand de nosotros ala ver y estos son todos para LS estos son LS turbo kits que van a ser de nosotros eso ya van a vender el turbo kit listo para no mas y luego acá que tienes estos son LT can, LT can, LT springs LT head gaskets ellos son LS, BTR de Texas Speed y pues todos son gaskets cosillas que se ocupan para cuando están armando los motores si te me vuelta bien mira tienen de todo aquí estos gallos poco a poco poco a poco da pa y luego el carrito que le has hecho o que ya esta listo otra vez o si se tantea con la turbo o no nada vato se tantea con unos 300 de micro 400 pues ponselo aqui hay 25 botellas no esta no ahi esta mira no yo ya tengo todo allá nomas para ponérselo a ese teo hay que ser primero de Freddy ahi esta rosa wey es que te lo instale o tu menos nada wey vato ahi tengo todas si tengo chingos de partes wey ahi tengo el ptnch conversion los whales no me da le van a hacer el ptnch conversion ese? ahi tengo todo mira dammit boy vamos a ver el build del cut aqui es un vmr es uno de los brackets a la verga cut estos son los brackets para el ptnch conversion no? ajá y luego los brakes que marca de brakes compraste wey? one one a la verga dammit boy chula de frenos ca cuantos pistones trae? cuantos crees? unos dos no? seis mira ahi se ven dos wey son seis falta los otros oh van dos de esas chingaderas en cada lado? al lado eh no mames se ven bien perros wey pura calidad esos de wey wey la mera neta dammit boy dammit boy hay que tenerlo de fuera y primero de aquí para pocica ándale ándale no? ya viene otra te vas a tener que poner otra vez en línea la otra blanca una UBS que le van a hacer el SOA ve ordenando las partes ca no hay tiempo para eso wey ya le voy a traer ca ya ahí esta le pegamos con la turbo? si? no la ponga limpo uuuuuh no pues esta cabrón guys ya nos despedimos de este live o quítale el turbo y saludo aquí para el compa el Barbas saludo eh y veo acá el compa ahí estamos Vargas y el otro compa que anda acá que se tatuó anda tatuado es fresco wey? si se mira todo shiny pues ahí estamos guys hábleme de la rosa cat no we para la mamelona